Oye déjame 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 Oye de Hamel Oye déjame ver, lo que me tienes guardado, lo que me tienes guardado, los giros que te he mandado, los giros que te he mandado, lo que nos hemos ganado, hay pa' sentirme motivado, hay pa' sentirme motivado. Oye déjame ver, oye déjame ver, déjame ver, déjame ver, oye déjame ver, lo que me tienes guardado, los giros que te he mandado, los giros que te he mandado, lo que nos hemos ganado, lo que nos hemos ganado, hay pa' sentirme motivado. Oye déjame ver, oye déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, oye, dame la luz pa' que me brille la oscuridad, en qué camino, porque son las nueve y el sol se fue, y ya no sé si voy pa' atrás o voy pa'lante y cada vez me importa menos, perdóneme usted, pa' que le pido que me cuide si ni siquiera me cuido y si algo pasa no es culpa de usted. Y cuando sea que sea solea mi suspiro, el tempo de mi solfeo solo suena pa' usted, que déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, oye déjame ver, oye déjame ver, oye déjame ver, lo que me tienes guardado, 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 lo que me tienes guardado. los giros que te he mandado, los giros que te he mandado, lo que nos hemos ganado, lo que nos hemos ganado, hay pa' sentirme motivado, hay pa' sentirme motivado. Oye déjame ver, oye déjame ver, déjame ver, oye déjame ver, o si no ayúdame a entender, ser enemigo o es amigo el placer, la canción que nací pa' ofrecer, en todo caso yo siempre cumplí mi deber, que déjame ver, déjame ver, Porque se apaga la luz, prende la vela Porque la paz y una vez son carceleras Porque la suerte la desee de una escalera Porque se muere, porque se muere la abuela Déjame ver, déjame ver Porque déjame ver Lo que me tienes guardado Lo que me tienes guardado Los giros que te he mandado Los giros que te he mandado Lo que nos hemos ganado Lo que nos hemos ganado Algo sentirme motivado Algo sentirme motivado Oye déjame ver Oye déjame ver Déjame ver Déjame ver Oye déjame ver Lo que me tienes guardado Lo que me tienes guardado Los giros que te he mandado Los giros que te he mandado Lo que nos hemos ganado Lo que nos hemos ganado Algo sentirme motivado Algo sentirme motivado Oye déjame ver Oye déjame ver Déjame ver Déjame ver Oye déjame ver Oye déjame ver